Bueno, pues el video quiz de, de este, voy a mandar saludos, antes de mandar saludos, les traemos información bastante potentísimo, el día 8 de diciembre, vamos a estar esperando un nuevo video que se llama, un video totalmente diferente, va a ser un gameplay, espero que les guste el día 8 de diciembre, o la 18 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 de diciembre, o la general centro, 7 de diciembre, y 8 de diciembre, o laana chilena, y voy a mandar a 10 saludos, nada más. y 5 que ya os mandé un video para saludos, a otras personas, pero eso va hasta el final de mi desprendedio, no, ya, huy 小7 Amorqué, a Se Ayane, Ayase, Alonimo, el otro, pues, Aloen, a David, a César, Chávez, Teymundo, Florofo Zahí, Camila, Xochitl, Camide, Chateango, Perlo, y Luis. Ah, y Valentina también. Bueno, nos vemos. Nos vemos en la siguiente semana. Si quiero un saludito, me lo tienen que decir abajo en los comentarios, me lo tienen que decir pronto. Así que, comencemos con el video. La piratería no es uno. Es un crimen serio piratear canales de televisión, acordando a leyes de derechos de autor. Para más información, www.tvasteca.com. Apaga tu tele. Te lo repito. Es un crimen serio piratear canales de televisión, acordando a leyes de derechos de autor. Para más información, www.tvasteca.com. Apaga tu tele. Oye, criminales. Detengas siendo víctima de la piratería, ya que eso es un crimen muy serio. Si no apagas tu tele, te vamos a dar un castigo aterrador. ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!